Solo estoy llorando porque ella me dejó Tanto que la amaba pero de nada sirvió Piensa que es muy fácil olvidar cuando hay amor Es que en realidad ella por mí nada sintió Es que en realidad ella por mí nada sintió Y se fue, se fue Nada, nada le importó Simplemente se marchó Y yo me quedé Solo y triste sin su amor Sin su amor me moriré Solo estoy llorando porque ella me dejó Tanto que la amaba pero de nada sirvió Piensa que es muy fácil olvidar cuando hay amor Es que en realidad ella por mí nada sintió Es que en realidad ella por mí nada sintió Y se fue, se fue Nada, nada le importó Simplemente se marchó Y yo me quedé Solo y triste sin su amor Solo y triste sin su amor Sin su amor me moriré Y se fue, se fue Nada, nada le importó Simplemente se marchó Y yo me quedé Solo y triste sin su amor Sin su amor te moriré Se fue Gracias por ver el video.